Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que Eduardo Yañez tiene grave enfermedad por la que podría perder su trabajo. En las últimas horas, el nombre de Eduardo Yañez ha encabezado las listas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que el famoso galán de telenovelas habría sido diagnosticado con Parkinson, por lo que a continuación te revelamos lo que se sabe con respecto al estado de salud del famoso y polémico actor de 61 años de edad. Fue una fuente cercana al actor de Televisa quien reveló que Eduardo Yañez se encuentra pasando por una de las peores etapas de su vida por una grave enfermedad que se le ha diagnosticado recientemente y que puede afectar todo lo que ha logrado dentro del mundo de la actuación. Según el medio TV Notas y una persona cercana al actor, Eduardo Yañez se encuentra actualmente enfermo y muy deprimido. En la entrevista, el informante aseguró que recientemente se le ha diagnosticado a Eduardo Yañez con una enfermedad que eventualmente lo va dejando incapacitado para seguir actuando en algún momento. Según reveló el informante, Eduardo Yañez fue diagnosticado con Parkinson. Aparentemente, y según lo dice esta revista, los temblores apenas han comenzado, pero que se encuentra muy preocupado por la evolución de su enfermedad. El informante además agregó que el actor ha cambiado su forma de ser, se encuentra más cerca de las personas y menos malhumorado, y que realmente ahora está siendo más consciente de su entorno, ya que según su amigo en cuestiones laborales, no se encuentra en su mejor momento, y sumado al supuesto diagnóstico de Parkinson complica aún más su situación laboral. Finalmente, el informante aseguró que los temblores comenzaron el año pasado, y supuso que se debía al estrés. Eventualmente, acudió a un neurólogo en donde le diagnosticaron Parkinson al actor, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre esta información que dio a conocer el medio TV Notas.